Titulaciones Náuticas es el nombre de la próxima tertulia de A Toda Vela el jueves 11 a las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Las escuelas, a causa de la crisis del COVID, nos hemos tenido que reconvertir en la formación utilizando formación online, eso sí, formación online de calidad. Este tema, junto a los temarios de las diferentes titulaciones náuticas y las convocatorias de los exámenes en las diversas comunidades autónomas, van a ser, entre otros, los temas que vamos a tratar en esta tertulia, donde miraremos de reojo un poco cómo funciona la enseñanza náutica en otros países de Europa. Estarán con nosotros Luis Garrido, del Centro de Estudios Náuticos Tragomago, Guillermo Navarro, responsable de formación de Anabre, Manu García, de la Escuela Argo Seiling y Lorenzo López, instructor de la Escuela A Toda Vela. No te pierdas esta tertulia, el jueves 11 a las 8 de la tarde en A Toda Vela.